Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos aquellos que se están contactando por este canal en el Facebook. El día de hoy, nuestro equipo de comunicadores de la UNAD les va a traer el siguiente programa en Educar es una nota. Es una experiencia de un docente en el Triunfo, Cundinamarca. Es una pequeña localidad ubicada a 10 minutos de Mesitas del Colegio, en Casco Urbano Municipal. Señor Ramiro Peña, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos han informado mucho aquí en la localidad que usted tiene un proyecto muy interesante para el trabajo y para la ayuda de los jóvenes. El proyecto que se llama Casa Pinar, ¿y usted nos puede aclarar un poquito a qué se refiere esta casa? La Casa Pinar surge como una necesidad de acompañar a los jóvenes en su tiempo libre para lograr una formación integral. Y pues un punto muy importante es también la formación cristiana. Se trata de acoger a aquellos jóvenes que se encuentran en alto riesgo, que se encuentran con dificultades serias, de adicciones a las drogas y de algunas otras cosas que padecen mejor de esta meta. ¿En este momento cuántos jóvenes se están beneficiando de este proyecto? En este momento podemos hablar aproximadamente de unos 10 jóvenes internos y pues alrededor nuestro, alrededor de la Casa Pinar, hay muchos jóvenes que se benefician del trabajo, con convivencias, encuentros, retiros. Y pues bueno, creo que atendemos a una población bastante considerable. ¿Qué problemáticas de los jóvenes ustedes advierten del mundo con mayor importancia? ¿Que ustedes vean que están derrotos de animar los jóvenes y que ustedes puedan ayudar? Bueno, principalmente estamos atacando el problema de la adicción a las drogas, pero también hay un factor que es muy importante y es la soledad que vive un joven. Debido a que sus familias por muchas razones los abandonan, o sencillamente por las mismas necesidades de trabajo que cuestiones laborales, pues los jóvenes permanecen solos. Entonces la idea es como acogerlos. Este fue Gabriel Pulido en Educar es una nota. Nos vemos en la próxima emisión.